El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 10 de abril, Salmo 33. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya.